Corte 44 Muy buenas tardes, este es un corte informativo. Durante 2017, la Universidad de Guadalajara invirtió 20 millones de pesos en el programa Universidad Incluyente, que ofrece estudios de bachillerato a jóvenes sordos en las preparatorias 3 y 7, así como estudios de licenciatura en la carrera de Psicología. Miriam Cárdenas Torres, jefa de la Unidad de Inclusión de la UDG, dijo que no existe un registro exacto de los estudiantes que tienen alguna discapacidad, pero se han hecho rampas y adecuaciones en los baños para personas que tienen problemas de motricidad. La idea es que el programa Universidad Incluyente crezca, sin embargo, se requiere mayor presupuesto para capacitar a docentes en el lenguaje de señas mexicanas. México podría registrar en 2018 el peor desempeño económico en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La agresiva reforma fiscal de Estados Unidos, nuevos aumentos a las tasas de interés y una reducción en el gasto público repercutirá negativamente en el Producto Interno Bruto. El gobierno federal tampoco tiene margen de maniobra para contrarrestar la reforma fiscal de Estados Unidos con la que se reducen impuestos a las ganancias de las empresas instaladas en este país. La académica Nora Ampudia señaló que este factor baja las expectativas de atracción de nuevas inversiones extranjeras directas. Escuchemos. No es que vamos a ver un vuelo de empresas hacia el exterior. Tal vez veamos menos llegada de inversión extranjera, porque siento que las empresas que ya están instaladas aquí ya han creado las redes necesarias para, a través del capital humano, la productividad, el costo en la mano de obra, continuar sus operaciones. Este tipo de empresas tan grandes como las que tenemos en Jalisco no cambian de residencia con tanta facilidad por el costo que implica hacer. Entonces, ¿qué podríamos ver desde mi punto de vista en el estar Jalisco? Es una menor llegada de inversión extranjera. Hasta aquí este corte informativo. Yo le agradezco su atención y también le invito a que se quede en el Canal 44. A continuación, mis compañeros, con la información deportiva. Y en una hora, más noticias. ¡Gracias!